Se codea con famosos, así está hoy Daniela, la ex de Diego Leuco. Quien fuera la compañera de vida del conductor es todo un talento. En el 2022, Diego Leuco se convirtió en una de las figuras de la televisión más seguidas por la gente. Su cambio radical de carrera gracias a antes que nadie hizo que se transformara en uno de los conductores más queridos por las nuevas generaciones. Actualmente, el periodista se encuentra manteniendo un romance de antología con Sofía Martínez, una de las mayores figuras de la TV pública. Su noviazgo tiene fanáticos, los cuales han celebrado el fugaz encuentro que tuvieron hace unos días en Qatar. Pero antes de Sofía, Diego Leuco vivió una gran historia de amor, durante el auge de su trayectoria, cuando se iniciaba en el 13, Diego Leuco tuvo un romance con Daniela Heysiner, cuyo nombre puede que no sea conocido para muchos, pero en los medios es bastante familiar. La bella mujer es productora televisiva y ha trabajado con figuras de todo tipo, la ex novia del conductor ha formado parte de varios exitosos proyectos de Telefe y ha colaborado al lado de Susana Jiménez, por ejemplo. Recientemente fue una de las grandes invitadas a la fiesta de cumpleaños de Wanda Nara. Junto, Diego Leuco fue quien contó cómo comenzó su historia con la televisiva. Las cosas de la vida hicieron que ella empezara a laburar con Mariana Fabiani y ahí empezamos a hablarnos. No sé quién levantó a quien, sé que nos buscábamos. Ella producía mis partes y empezamos a interactuar y cuando venía un segmento del programa en la que yo no intervenía nos poníamos a chatear. Después ella se fue a Telefe y ahí empezamos a salir, confesó para Perfil, el amor en mi vida no iba a salir de otro lado que no sea el trabajo. A lo largo de su relación, la pareja se animó a convivir y hasta tuvieron un perro juntos. Tyson fue como Diego bautizó al bulldog francés. Daniela y el reconocido comunicador estuvieron juntos poco más de cuatro años hasta que en octubre de 2018 se conoció el final de este romance. Ángel de Brito fue el primero en informarlo y luego se supo que la razón simplemente tuvo que ver con un desgaste, no hubo terceros en discordia. ¡Gracias!